Exclusivo. ¿Por qué renunció Diego Henao, el abogado de Nicolás Petro? El abogado penalista Diego Henao renunció a la defensa de Nicolás Petro Burgos en medio del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Estos hechos abrieron un balotero de dudas sobre qué fue lo que llevó a Henao a dar un paso al costado en medio de este trayecto judicial. Motivo por el que pasó por los micrófonos de W sin carreta para dar los motivos sobre sus decisiones. Quedamos en muy buenos términos con Nicolás Petro. Duramos año y medio en esa defensa con miras a un juicio oral y recordando la teoría que llevará a su inocencia. Siempre creído en su palabra, aseguró Henao. Un punto clave, según mencionó Henao, es que su renuncia se dio justo cuando la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que existían acercamientos para construir un preacuerdo, algo que el mismo abogado reafirmó en W Radio. Había lugar a poderlo plantear, pero yo sigo en la línea de debatir en juicio oral su inocencia. Por eso no seré yo quien respalde un preacuerdo. Si esa es una salida viable, tampoco seré yo quien la entorpezca. No conozco los alcances y tampoco haré parte de esos acercamientos, reveló. Finalmente resaltó que su trabajo va a ser una defensa técnica con miras a un juicio oral. Por lo que fuera de toda diferencia, prefirió dar un paso al lado si lo que se quiere buscar es un preacuerdo.